¡El pueblo se cansa de tanta pinche crianza! Esta gasolinera, ubicada en la esquina de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, es una de las que fueron tomadas por ciudadanos como protesta por el llamado gasolinazo. Estamos en contra del alza de la gasolina porque sabemos las repercusiones graves que va a tener en todos los ámbitos. Obviamente todo se mueve por medio de transporte y este transporte usa gasolina o diésel y este incremento nos va a afectar a todos los ciudadanos. Durante más de ocho horas, los manifestantes se turnaron en grupos de entre 5 a 30 personas para cerrar al público la estación de servicio y colocar letreros con frases como no más gasolinazo en los despachadores. El incremento de los precios de las gasolinas va a incrementar todos los insumos. Todo se mueve por carretera, por vía aérea y con el incremento del diésel, el incremento de las gasolinas, el transporte público va a subir. Eso impacta en la economía de las familias. Esta protesta forma parte de una serie de acciones que ciudadanos están desarrollando en 25 ciudades del país contra el incremento en la gasolina, como bloqueos en vialidades, marchas, tomas de estaciones y clausuras de instalaciones de Pemex. En Morelos, transportistas impidieron la entrada y salida de pipas al centro de distribución de Pemex. En Michoacán, transportistas bloquearon casetas de cobro en la autopista Siglo XXI y cerraron los accesos a Patzingán, Nueva Italia, Aguililla y Buenavista Tomatlán. En Oaxaca, decenas de personas salieron a las calles de la capital con cacerolas por el temor a un aumento en los productos de la canasta básica, como un efecto dominó por el alza de la gasolina. En Jalisco, que tendrá los precios de gasolina más caros del país, los conductores protestaron empujando sus automóviles en sentido contrario. Y en el Estado de México hubo también manifestaciones en la caseta de la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 48. Además, hubo protestas en varias gasolineras de la Ciudad de México, en puntos como Lindavista, Luis Cabrera, General Anaya y Gran Sur. En tres o cuatro días más va a subir la canasta básica, en 15 días a lo sumo va a subir el transporte público. Y si llegan a pensar que la limitante es esto, que el descontento social se va a quedar así, están locos. Esto apenas está empezando. ¡Ese! 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 Con imágenes de Alfredo Mancera, para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.